¿Qué tal? Van ya cuatro jornadas prácticamente desde que el Banco Central Europeo puso su granito de arena para que las bolsas comenzaran a subir y parece que el IBEX 35 ha decidido tomarse un respiro, apagar un poco y bueno vamos a preguntarle a Álvaro Blasco que es director de ATL Capital a ver exactamente el nivel al que el IBEX debería caer o corregir ligeramente hablando de una corrección sana. Buenos días Álvaro. Muy buenos días. Que no levantara pues digamos ninguna alarma también y que pudiera seguir manteniendo la idea de que la tendencia alcista del IBEX está ahí y nadie la toca de momento. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, nosotros lo vemos desde luego convencidos de que el IBEX va a seguir subiendo, pero todas las subidas tiene sus dientes de sierra y la verdad es que llevamos un par de días pensando que sería bastante sano que hubiese un poquito de corrección. También hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que hasta ahora en estos primeros meses del año la bolsa ha estado muy impulsada por lo que ha sido ese fuerte descenso de la prima de riesgo que hemos visto en nuestra relación con Alemania, en lo que es España-Alemania. Y nosotros pensamos que aunque puntualmente todavía nos pueda sorprender, está en un nivel donde ya no le va a aportar demasiado a la bolsa. Es decir, creemos que ya ese catalizador está un poquito agotado en estos momentos y que realmente son los resultados de las empresas que esperamos que tengan un buen crecimiento en este segundo trimestre del año serán los que nos den un nuevo empujón. Mientras tanto, pues nosotros pensar que pudiéramos volver a ver estar 400, 500 puntos por debajo de la situación actual, pues lo vemos bastante posible. Pero sencillamente para dejar entrar ese dinero que está ahora mismo, digamos, agazapado, esperando la oportunidad de entrar. Bueno, pues por lo tanto, para esperar entrar esos 400, 500 puntos por debajo, ¿no? Efectivamente. Nos devolverían al universo en 10.700 aproximadamente. 10.700, 10.600 y pico, sí. Bueno, es lo que ya conocíamos, lo que ahora mismo debería ser soporte. Efectivamente. Hablaba Álvaro Blasco que indicadores o catalizadores, como puede ser el caso del mercado de deuda de la prima de riesgo, bueno, hoy lo tenemos en 116 puntos básicos, que es un nivel que desde luego ni las mejores casas de análisis yo creo que pronosticaban con todas esas previsiones, ¿no? O macro que realizan, pues sea en diciembre del año pasado. ¿Qué quieres decir esto? Es decir, ¿en qué situación se encuentra el mercado de renta fija? ¿Es momento de estar en él? Bueno, yo como a nosotros en la compañía nos gusta ser muy claritos, nosotros apostábamos por una prima que alcanzaría en algún momento los 150 puntos. Nunca pensamos que iba a ser tan rápido y que además lo iba a sobrepasar como si estuviésemos cuesta abajo, o sea que perfecto, ¿no? Pero bueno, es muy positivo. Bueno, yo creo que lo que está reflejando ahora mismo el mercado de renta fija es que hay mucho apetito de... Primero, hay mucha liquidez. La liquidez, si salimos de España, está remunerada al 0%. Y en España, pues ya estamos viendo que el 1% ya es una meta que no todo el mundo puede conseguir para conseguir con la liquidez un 1%. La gente se ha ido hacia la renta fija. La renta fija, claro, tenemos un bono alemán que está en el entorno del 1,39, 1,40. Bueno, un poquito más presión a hoy, pero tampoco a 10 años 1,40 no es demasiado atractivo. Con lo cual hemos visto una inversión muy fuerte en bonos periféricos. Y ha sido un poco el caso de España, por supuesto, de Portugal e incluso de Italia. Bueno, por ahora todavía hay unos diferenciales que pueden justificar que nos siga entrando dinero en nuestro mercado. Pero indudablemente las rentabilidades ya no son tan atractivas como las que estábamos viendo hace cuatro meses. Porque el bono español en estos momentos a 10 años se encuentra en el 2,55% de rentabilidad. Ligándolo con eso, ¿nos podría perjudicar en algún sentido que ya no ofrezcamos una rentabilidad tan interesante? Más que nada porque a lo mejor pueden dejar entrar flujos de capital a nuestro país. Hombre, yo creo que los flujos de capital van a seguir revertiendo en nuestro país porque es muy difícil que rompamos un diferencial de 100 puntos con Alemania. Entonces, aunque no sea tan atractiva como antes, todavía estamos hablando de una rentabilidad prácticamente un 60% por encima de lo que ofrece un bono alemán. Y por lo tanto todavía atractiva para los inversores. Pero claro, ya sean unos inversores mucho más prudentes, unos inversores que seguramente busquen una permanencia en la inversión y no ese comprar y vender que hemos estado viendo en los últimos trimestres. Bueno, vamos con esa tanda de resultados de la que hablaba Álvaro porque mañana Inditex es, digamos, la última compañía con muchísimo retraso que presenta sus cuentas. Los analistas dicen que, bueno, habría que estar pendientes de un lado del mercado nacional, de España y la recuperación aquí del sector consumo. Y por otro lado también un poco quizás el impacto que pueda tener la divisa. ¿Estáis de acuerdo con este análisis? Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros sabemos que, todos sabemos, yo creo que Inditex es extremadamente prudente y los inputs que ha ido lanzando a lo largo de estos últimos tres meses, pues yo creo que nos ha ido preparando para unos resultados que no van a tener, digamos, un impacto chocante en la compañía. Esperamos una reducción del beneficio por dos temas, o por un tema básicamente, porque la aportación de lo que son los mercados exteriores no va a ser tan positiva como ha sido en el pasado. Esta crisis que hemos visto en las divisas emergentes tendrá una incidencia muy importante, tanto en Evicta como, por supuesto, en resultado neto. Y sin embargo, en contrapartida, pues tendremos una España que creemos que le puede aportar un poquito más de lo que ha venido siendo habitual. Con todo esto, pues se habla, en principio, según los diferentes análisis que se manejan, se habla de una caída del beneficio que podría estar en el entorno del 8 o 9% en el trimestre. Yo creo que conociendo la prudencia Inditex nos puede sorprender y que aunque veamos, por supuesto, unas cifras negativas con respecto al trimestre anterior y al año pasado, yo creo que van a ser algo mejores de lo que creemos. Dentro del mercado europeo, no quiero dejar pasar este asunto, veíamos la semana pasada, por ejemplo, que valores como Enagás, como valores muy defensivos, se revalorizaban considerablemente. Entiendo que porque la gente estaba buscando un poquito el refugio ante lo que pudiera suceder con el BCE y, aparte, el sector utilities es el que mayor retorno nos está generando, digamos, en este último mes dentro de Europa. ¿Esto a qué se debe exactamente? Bueno, yo creo que en el sector utilities lo que tenemos ahora mismo es que las reglas de juego parece que ya están todas sobre la mesa y que, por lo tanto, el inversor sabe en qué va a invertir. No se esperan más sorpresas. Yo creo que lo último era un poco el tema de gas. Hoy leíamos en la prensa esos 400 millones, pero la noticia no es de hoy. La noticia es de hace un mes y pico, con lo cual, aunque hoy veamos cierta corrección en los valores relacionados con el gas, la noticia ya la conocíamos. Y yo creo que en el momento que las incertidumbres desaparecen, el inversor se encuentra mucho más cómodo y no todos los inversores buscan la revalorización espectacular de su inversión, sino que buscan estabilidad, compañías con ingresos recurrentes que son capaces de mantener un dividendo a lo largo del tiempo. Y yo creo que en ese caso, pues todo lo que es utilities, que además se había quedado muy rezagado en las subidas de los índices, pues es muy atractivo ahora mismo para los inversores. Bueno, una noticia que va a suceder esta tarde es la reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX 35, del denominado CAT, y las quinieras apuntan a que podría entrar a Bengoa en sustitución de Brofoods. Hay quien habla quizás de dos cambios, pero bueno, a Bengoa, digamos que es un poco el nombre que se repite en toda esa prensa salmón, ¿no? ¿En qué situación se encuentra Bengoa, ya que la tenemos abandonada del selectivo? Bueno, yo creo que efectivamente se habla de que no haya ningún cambio, de que pueda haber dos o de que pueda haber uno. Nosotros nos inclinamos porque pueda haber uno, y ese uno indudablemente sería el tema de Bengoa con Ebrofoods. Yo creo que Bengoa lo que ha recuperado es una negociación muy fuerte en los mercados. Pensamos que es una compañía que con la expansión internacional que inició hace ya algunos años, pues su cifra de negocios cada vez ha dependido menos de lo que es nuestro mercado local, y por lo tanto es una compañía bastante atractiva. No hay que olvidarse de todas maneras que es un valor con bastante volatilidad, que por lo tanto aquellos que entren no se olviden del famoso stop loss que no nos cansamos de mencionar y que luego lo ponemos dos veces y se nos vuelve a olvidar, ¿no? Yo creo que a Bengoa es una buena inversión, pero volátil, y por lo tanto sería bastante prudente tanto en el importe de dedicar a una compañía como a Bengoa, como la posibilidad también de que nos podíamos llevar la sorpresa, porque muchas veces muchos inversores apuestan antes de que ocurran las cosas, de que en los primeros dos o tres días, pues a Bengoa incluso, si de verdad se produjese ese cambio y entrasen en el IBEX, pues pudiera caer, porque hay mucha gente que dice, oye, pues voy a entrar en la Bengoa porque posiblemente se revalorice si entra en muchas carteras, muchos fondos de inversión que siguen índices, pues tienen que tomar posiciones, ¿no? Entonces hay mucha gente que deshace el primer o segundo día cuando se produce ya la noticia, ¿no? Por lo tanto yo creo que es una buena compañía, si entra en el IBEX lo hará un poquito mejor, pero si no entra tampoco hay que desdeñarla. No pasa nada. ¿Y podría pasar el efecto contrario con Eurofoods? Es decir, fondos que se van obligados a vender acciones, ¿podría perjudicarla en su cotización? Podría perjudicarla un poco, pero yo creo que la gente se ha ido cubriendo en estas últimas semanas, donde ya era una de las variables que más se manejaban como una posible decisión del comité de esta tarde, y por lo tanto yo creo que sí, que habría una cierta corrección, pero que no sería muy violenta. Una cosa, porque no quiero dejar de preguntarles, es que veo por ahí, tenemos a BBVA en los 9,888 prácticamente al borde de los 10 euros. Esto ya no es como antes, es decir, ya no vale comprar cualquier cosa, ya no vale en Santander es a 4, ni BBVA es a 5, como se decía hace un año, yo creo, no más. ¿Cómo vea el sector financiero? Bueno, yo creo que el sector financiero, creo que todavía quedan deberes por hacer. No tiene nada que ver el sector financiero que conocemos ahora mismo, con el que teníamos hace un par de años o tres. Yo creo que las medidas que, por unos u otros motivos, han ido tomando las entidades financieras españolas las han llevado a situarse en una posición de solvencia, yo creo que muy, muy buena. No quiere decir eso, que todavía no haya cosas que hacer, pero realmente la situación es muy buena para el sector financiero. Nuestro índice, nuestro índice, pues pesa mucho el sector financiero y sin el sector financiero, pues no podemos concebir que podamos acercarnos a los 12.000 puntos que nosotros esperamos poder tocar en algún momento si los beneficios acompañan a las compañías, ¿no? Por lo tanto, nosotros seguimos recomendando estar en el sector financiero, a veces también, ya no por fundamental, sino por los gaps que se puedan abrir, pues ahora mismo nosotros somos un poquito más positivos con Santander que BBV, porque Santander pensamos que se ha quedado demasiado atrás con respecto a la cotización del BBV, pero vamos, en cualquier caso, hay que contar con el sector financiero, indudablemente nuestros dos grandes bancos son estrellas no solamente internacionales, sino internacionales. Bueno, BBV ha que resurgido casi como el ave Fénix, porque hace unos meses todo el mundo casi la pilaba sus títulos. ¿Alguna recomendación que encuentre en el mercado nacional? Bueno, yo creo que en el mercado nacional nosotros, por ejemplo, seguimos pensando que en el sector financiero ahora mismo apostar por popular es una buena inversión, no hablamos ahí de dividendo, hablamos de lo que es la posibilidad de que una compañía, bueno, pues que tuvo momentos delicados, pero que consiguió sobrepasar sin ningún tipo de problema, pues es una buena inversión ahora mismo, teniendo en cuenta que el mercado español parece que puede poquito a poco volver a relanzarse. Por lo tanto, popular es una buena opción. En el tema de otros sectores, bueno, yo creo que ahora mismo el tema del gas, a pesar de que tenemos ese, planeando ese tema del déficit, que pronto conoceremos las cifras definitivas de cómo se va a manejar, creemos que es una buena inversión, una inversión recurrente con un buen dividendo, y ahí no nos dejamos tampoco a Repsol. Repsol yo creo que en los últimos meses ha tenido noticias, no solamente esa salida airosa, entre comillas, por decir algo, de YPF, sino, bueno, pues que lo ha podido monetarizar inmediatamente. Ha sido muy atractivo ese dividendo especial de un euro que hemos percibido. Que a SACIR le va a venir muy bien, por cierto. Que a SACIR le va a venir muy bien. Bueno, yo creo que a SACIR y a Pepe Pérez, me refiero que a todo el mundo nos viene muy bien un buen dividendo, pero a SACIR en especial, desde luego. Sí, porque además SACIR tiene que refinanciar ahora ya el tema de la deuda ligada a la compra y la participación de Repsol. Entonces, bueno, pues Repsol nos parece una buena opción. Yo creo que la nueva estrategia ligada mucho más a, aparentemente, a mercados más maduros le va a dar resultado y que la liquidez que tiene le va a permitir unas compradas interesantes. Entonces, yo creo que Repsol también es un buen valor para tener en cartera. Y luego técnicas reunidas, a pesar de todo lo que ha subido, pues para nosotros nos parece una niña bonita, donde pensamos que la recuperación de ciertos mercados en los que se había visto un poquito relegado años atrás, pues está siendo fundamental y lo va a ser. La cartera de pedidos es históricamente alta en estos momentos y luego la calidad que tiene la ingeniería y lo que es el trabajo de la compañía están tremendamente valorados fuera. Luego técnicas reunidas también lo recomendaríamos. Bueno, pues con esas tres opciones, ampliamos un poquito a utilities, gracias a Álvaro Blasco por estar con nosotros, director de la Telecapital. Nosotros nos quedamos con un IBEX 35 hoy, como les decía, sobre plano, en esos 11.160 puntos aproximadamente. ¡Gracias!